bienvenidos nuevamente a un episodio más de visitando propiedades con el manuel merino y es que en esta oportunidad les traigo una mega sorpresa escuchen esos son chicharras y es que me encuentro o es que vamos a visitar una propiedad en los planes de rendero un lugar fresco un lugar tranquilo un lugar con seguridad las 24 horas del día y es que vamos a conocer una propiedad de 3962 varias cuadradas en extensión con una casa totalmente de madera de pino con tabla y eso es una propiedad de 275 metros cuadrados de construcción esta propiedad déjenme comentarles que si usted es una persona que ha andado buscando un lugar donde retirarse cerca de la ciudad cerca de supermercados cerca de centros médicos y lo mejor cerca de pupuserías esta puede ser una excelente alternativa esta propiedad cuenta con cochera para un aproximado de unos 8 vehículos o más usted lo hace amplio ya que tiene el terreno amplio cuenta con tres habitaciones y dos baños la habitación principal con su baño completo y las habitaciones que comparten su baño adicionalmente cuenta con un apartamento totalmente independiente el cual tiene su cocina tiene su sala cocina comedor cuenta con su habitación algo muy interesante es la naturaleza de la que este inmueble está rodeada vamos a conocer este inmueble que sé que les va a interesar no olviden que el precio se encuentra en la descripción de este vídeo de igual forma una descripción completa también la pueden encontrar ahí o también me puede usted contactar a mi número celular o mi correo electrónico que les aparece en pantalla antes de ir a conocer esta oportunidad no olviden suscribirse a mi canal de youtube denle a la campanita para notificaciones de nuevos vídeos vamos a conocer este inmueble en este momento vamos primero que nada quiero mostrarles que esta es la entrada principal de este inmueble veamos que tiene una casita acá cerca pero esta es la entrada vean que desde la entrada tenemos una vegetación muy bonita vamos a caminar acá en este momento nos dirigimos hacia el parqueo en este lugar tenemos un total quizás de unas 10 casas son casas de campo son propiedades de personas que le gusta la naturaleza vean estos árboles acá tenemos árboles de pinos y preces y está cerca de san salvador ya que los planes de rendero está muy cerca de san salvador y adicionalmente tenemos pues las grandiosas pupusitas vamos a caminar acá allá ven ustedes la casa que hemos venido a conocer tenemos todo este espacio para parqueo tenemos bastante espacio de jardinería les quiero mostrar un poquito sobre la fachada de este inmueble déjenme comentarle que esta propiedad se hizo con un estilo canadiense se con se copió de canadá y de hecho toda la madera todo el pino es un pino canadiense y se ha traído directamente desde canadá acá tenemos más espacio para parqueo pueden ver les quiero mostrar toda la propiedad todo esto es parte de la propiedad la casita que ven ustedes allá ya es parte de los vecinos pero acá tenemos más espacio para parqueo tenemos más espacio para pues sembrar más pinos sembrar más árboles eso que ustedes ven es el apartamento independiente del que les hable vean esta belleza tenemos árboles por doquier este es un árbol de zunganos por cierto vean acá usted puede vivir en un ambiente 100% natural en un ambiente maravilloso de relajación así que esta es una buena opción si usted anda buscando algo para su retiro y créanme que esto esto es un inmueble bastante bonito que estoy más que seguro que se va a vender rápido por dos razones uno que se encuentra en los planes de barrio lugar cercano a la ciudad estamos cerca del aeropuerto también estamos cerca de los centros comerciales a diferencia de otros lugares que tienen casa de campos que lo más cerca es una hora una hora 30 minutos aquí estamos a menos de media hora de san salvador y pues que tenemos las pupusitas bastante cerca y ahora iniciamos nuestro recorrido para esta linda casa iniciamos entrando acá tenemos una terraza esta sería la terraza de la entrada principal vean ustedes que todo es de madera este es madera de pino traída desde canadá es madera curada observen ustedes que está en muy buenas condiciones vamos a entrar a la casa principal en este momento tenemos acá el vestíbulo vamos a ver pues cada uno de los detalles con los cuales esta propiedad cuenta tenemos aquí el espacio de la sala este es un espacio abierto en donde tenemos sala y comedor en un solo espacio veamos ahí está el comedor vean ustedes el techo vean ustedes observen ustedes también que tenemos un espacio bastante bonito ahí donde estamos señalando en este momento es el espacio de la sala y acá tenemos una la cocina esta sería la cocina de la casa principal vean ustedes que es una cocina pues muy agradable muy bonita con techos altos creanme que vale la pena que ustedes si están interesados en un inmueble de campo cerca de la ciudad hagan la cita y vengan a conocerla sin ningún compromiso recuerden que visitar inmuebles no conlleva ningún compromiso usted puede ir a visitar el inmueble si le gusta pues podemos hablar y negociar lo que ustedes han visto ya que comprar un inmueble yo entiendo que no es como comprar zapatos que se pueden cambiar o si no le gustó lo votó o lo regaló un inmueble es una inversión de vida es una inversión grande pero créanme que este vale la pena y si usted es de las personas que anda buscando o ha andado buscando un inmueble de campo hablemos de campo y ciudad porque estamos cerca donde va a tener todos los servicios básicos cerca esta es una excelente alternativa y en donde tenemos un espacio de jardín porque estamos hablando de tres mil novecientas sesenta y dos varas estamos cerca de media manzana de terreno tenemos espacios adicionales para construir sigamos veamos que tenemos una cocina con bastantes gabinetes tenemos una isla también es muy iluminada y algo muy interesante es que se le dejó una puerta para independizarla de la casa principal esto nos ayuda a si a que si usted viene con compras puede acceder directamente hace la cocina aquí estoy fuera desde la puerta que les mencioné quiero que disfruten de esta vista de esta casita es muy muy bonita tenemos un cuarto de la cena este sería el espacio acá pues hay que agregar algunas cositas para poner todas aquellas cosas que compramos ahora vamos a conocer el área de las habitaciones aquí tenemos tres habitaciones tenemos este pasillo vean ustedes este es el pasillo de las habitaciones tenemos techos altos vamos a ver una de las primeras habitaciones esta sería una habitación junior algo interesante también es que ustedes noten que todas las habitaciones tendrán su aire acondicionado tendrán sus ventanas para tener iluminación natural directa este es un baño este baño es el que comparten las dos habitaciones juniors la propiedad cuenta con agua caliente ya que como ustedes sabrán o se imaginarán en los planes de rendero pues hace un poquito de frío vamos ahora a la segunda habitación junior vean que aquí todo es madera esta es la segunda habitación y perdón esta es la habitación principal entramos a la habitación principal la cual cuenta con su baño completo su aire acondicionado y este es el walk-in closet vamos a encender la luz para que usted pueda tener una mejor visualización es un walk-in closet de muy buen tamaño veamos y luego tenemos el baño completo de esta habitación son tres habitaciones en la casa principal y un apartamento que vamos a ver en breve vamos a seguir explorando vamos ahora a la tercera habitación que esta correspondería a una habitación junior esta es la habitación pueden ustedes ver que es una habitación bastante bonita muy agradable y esta pues tiene un ático el cual si esta la usáramos como una habitación para alguno de nuestros hijos tienen como un área de juego vamos a subir para que ustedes vean el espacio tenemos acá una escalera y esto es lo que nos encontramos acá ahora si usted no quiere usar ese espacio como para poner una cama o algo puede usarla como bodega y guardar el árbol de navidad entre otras cosas así que esta es la sección del área pues de las habitaciones en esa puerta que ustedes ven acá tenemos el acceso al área de servicio donde está la lavadora, la secadora y el cuarto de empleados veamos es un área bastante amplia también este es el cuarto de servicio está desordenado no lo vamos a ver por completo y ahora vamos a conocer el área del apartamento independiente es este esta es la habitación de ese apartamento vean que es un espacio bastante amplio de igual forma este usted lo puede usar como habitación principal si usted así lo quiere vean que tiene un tamaño muy muy grande tenemos aire acondicionado también tiene su propio baño este es el baño completo de este espacio tiene su closet este es el closet de esta habitación vean ustedes todo es 100% madera curada tenemos acá el baño tenemos acá el baño y tenemos su inodoro con su ducha de este lado ahora por qué este es diferente y por qué este apartamento porque tiene su cocina aparte, tiene su salida aparte eso que ustedes ven ahí es la salida independiente tenemos de este otro lado la cocina esta sería la cocinita vean y tenemos el espacio para el comedor y una pequeña salita adicionalmente cuenta con un espacio como un cuarto estudio aunque este lo pueden ustedes usar como closet ya que unas personas pues necesitan mucho espacio de closet para todos sus inmuebles vean esta sería la parte de acceso al jardín es un lugar bastante bonito ahora les quiero mostrar un poco de los jardines con los que este inmueble cuenta ya que tiene un terreno bastante grande acá hay espacio para pues construir más si usted así lo quiere si usted quiere una piscina lo puede hacer aquí también vean tenemos bambú tenemos mango esta propiedad está esperando para que usted venga y le haga pues pueda sembrar más árboles ya que pues tiene el espacio para hacerlo tenemos aquí esta planta de guineos veamos algo muy bonito y acá podemos ver de una forma más general más amplia todo este inmueble que estamos viendo en este momento quiero que se enamoren de este inmueble estamos haciendo una toma desde una parte alta que es parte de la propiedad y que es parte de lo que usted puede tener si usted compra este inmueble es algo muy bonito es algo que sé que les puede gustar y con esto finalizamos de un episodio más de visitando propiedades con Emanuel Derino recuerden que hemos visitado un inmueble en los planes de rendero es un inmueble muy bonito que sé que les puede gustar a mí en lo personal me encanta es un lugar puede ser una casa de campo cerca de la ciudad acá en los planes tenemos restaurantes tenemos pocrucerías tenemos centros médicos tenemos todo lo que usted pueda necesitar y lo mejor tenemos un clima perfecto tenemos muchos árboles más información sobre este inmueble no olviden que me pueden contactar a mi número celular o mi correo electrónico que les aparece en pantalla no olviden seguirme en mis redes sociales tanto en Instagram como en TikTok Emanuel Merino Realtor desde El Salvador les saluda hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!